... Antártida y las del Atlántico Sur le informaron a Julio Garro, subsecretario de Deportes de la Nación, que no van a participar de los Juegos Evita porque el Estado Nacional no cubre el 100% de los gastos... ...que los tiene que pagar cada uno, cada distrito. Exactamente. Recuerden que son, además se recortaron 40 disciplinas en categorías juveniles y adaptados, encima adaptados. Que esto se iba a hacer del 4 al 9 de noviembre en Mar del Plata, pero el Gobierno Nacional solo ofrecía el 20%, el 80% del gobierno... ...todo viejo que no hay plata, ya lo dijimos 10 millones de veces y está claro que vos, nosotros tenemos otra necesidad prioritaria. Pero estamos hablando de gente que maneja el deporte y se jacta, y ayer se jactó, de hablar del noveno del deporte, de la experiencia del deporte, bla, bla, bla. Y lo último que quiero destacar, es algo que planteó el subsecretario de Deportes de la Nación, a Leandro Lurata, a quien no conozco, que aparte de quejarse por esto del desinterés, de no poner dinero para que los chicos puedan hacer deporte, chicos que puedan ir a competir en deporte, esto es algo que no tenemos que perdernos, encima decidieron eliminar los Juegos de Sevista como nombre. Sí, sí. Que ves a alguien que se dice peronista, es raro. Pero además, el nombre que le ponen, es un nombre impropio. Juegos de alto rendimiento. Muchachos, cuando vos sos deporte colegial, no sos alto rendimiento, es mentira. No sos alto rendimiento cuando sos de los mejores 500 del mundo. Imaginate, claro. De maratón, pero sí sabes de maratón. Bien, claro, totalmente. O sea, si vos despreciás a un maratonista que hace dos horas veinte, en la maratón de Valencia, ¿de qué deporte alto rendimiento me estás hablando? ¡Basta de cáscara, muchachos! Encima después van y se jactan y comparan al presidente con Divo Martínez. ¡Déjense de joder! Es poco serio. Están desactivando el lugar donde nace el deporte. Si vos hablas de una delegación deportiva olímpica, nace en las escuelas, nace en la edad escolar. En las escuelas no, en nuestra edad escolar. Y no lo están haciendo y lo están despreciando. Insisto, no estamos pidiendo sacarle plata, ponerle más retenciones al campo, poner más impuestos a la gente común, a la gente de la calle para hacer más deporte. Pero estás hablando, no te jactes de otra cosa. Decir, mirá, es un momento para bajar el perfil, escondámonos, metámonos, bajen la cama, porque no hay guite y la verdad es que no puedo manejar. O, ¿sabés qué? Dejar cargo en un lugar de deporte. Si para deporte no hay plata. Todo esto lo contamos para ir ahora así descomprimiendo, así yo me relajo y no me doy un paro cardíaco en el cámara, que es... ¡Gracias! ¡Gracias!